Sí, es lo que te digo. Estaba esperando el transfer y gracias a Dios ya está disponible. Y ahora es esperar nada más tener la oportunidad. ¿Su observación del equipo en la actualidad? Estuve en una suite en el partido pasado. Sí, estuve con mi familia, estuve disfrutando del partido. Creo que el equipo está jugando muy bien y traté de aportar en lo que se pueda. Jefferson, lo expresaste en tu presentación, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Hay ningún inconveniente jugar por derecha en todo el frente ofensivo para los próximos partidos a tu debut? No, no hay inconveniente. Yo creo que hay que acoplarse al gran juego que tiene el equipo y es fácil cuando tienes grandes jugadores. Más allá de lo que diga el director técnico y la decisión, sobre todo de ponerlo en cancha, ¿cuál es el deseo de Jefferson Montero? ¿Para este partido o para los que vienen próximos? Yo estoy disponible para jugar todos los partidos. Vengo acá a dar lo mejor. A jugar todos los partidos que pueda, todos los que sea posible. Y creo que uno ya está adaptado y ya somos muy profesionales para poder jugar sábado, miércoles, domingo, los partidos que se vengan. ¿Cómo analiza el grupo Jefferson Montero, Flamengo, River? Es un grupo muy difícil, pero creo que así como está jugando el equipo, podemos avanzar, que es uno de los objetivos principales que tiene el club. Y bueno, con esa disposición también hemos tenido la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y por eso, al estar en una suite, al ver el nuevo capo, la hinchada como ha crecido, el mismo rendimiento futbolístico del equipo, ¿con cuál de las tres se queda? El equipo, siempre el equipo y la hinchada. Yo creo que el equipo y la hinchada va de la mano, lo ha demostrado los últimos años. Incluso creo que se lo merecen, los compañeros están haciendo un gran trabajo y qué bueno que estar aquí nuevamente en casa. ¿Cómo te ha recibido el grupo, sobre todo uno de tus grandes amigos, Jorge Guagua, que es el capitán del EMB? Es muy bien, el grupo es muy sano, muy bueno. Creo que los compañeros me han recibido de la mejor manera, siempre con el respeto que se tiene mutuamente. Y con Jorge, ya sabes, es un hermano mío. Y siempre estuvo al tanto de toda la negociación. Y bueno, también creo que es bueno también recalcar que me aconsejó mucho para poder estar aquí. ¿Y por qué no te imaginas el debut en el capo? La verdad que muy nervioso, muy nervioso, porque la verdad, después de 10 o 11 años de volver y la remodelación, toda la gente, la hinchada, creo que... Bueno, esperemos que sea muy bueno. Creo que la gente ya, ya mucho en las redes sociales están preguntando cuándo puedo estar dentro del campo, pero yo creo que más importante es, como te dije anterior, más del recibimiento son los resultados dentro del campo. ¿Recuerda algo de su debut en el club por EMB? Sí, recuerdo mucho. Recuerdo que empecé jugando de enganche con el profe Torres, luego terminé jugando por derecha y lo pasé muy lindo en esos tiempos que estuve. ¿Y aquellos días ahora mismo, Jefferson, ha variado mucho este fútbol ecuatoriano? ¿Usted le ha hecho el seguimiento respectivo? ¿Cómo lo analiza? Ha crecido mucho. Creo que con lo que ganó Liga a nivel internacional, Barcelona hizo una buena Libertadores, Emelieck ha ganado muchos campeonatos últimos años, ha sido tricampeón, que eso solo hay dos en el fútbol ecuatoriano, y yo creo que este año le toca a Emelieck hacer una buena Libertadores. Jefferson, con todo el respeto, ha hablado de todo lo que tiene que ver el Emelieck, pero hay un tema que preocupaba, el tema en España. ¿Cómo lo está manejando usted? ¿Qué es lo que se viene para Jefferson Montoro en ese sentido? Yo estoy muy tranquilo. Yo creo que como estoy con mis abogados, el bufé de abogados está trabajando al máximo, como todos sabemos, es una decisión que se lleva, los jueces tomarán sus decisiones y hay que respetarlas. Yo creo que el que nada debe, nada teme, mucha gente sí ha comentado esto, pero yo estoy muy tranquilo. Yo creo que los tres, cuatro meses que estuve, cinco meses en el levante en ese momento, pues llegué la última temporada. Pero hay que estar tranquilo, es un proceso legal que se lleva como en todo, pero hay que tener y estar preparado con los abogados.